¿Cuánto tiempo esperando la casa propia? Nos conocemos hace 5 años e ingresamos en este sorteo. Hace 2 años que nos anotamos y bueno, entregar papeles, apenas nos pedían la documentación, estábamos ahí presentes en la comuna acercándola, siempre muy positivos y con fe y gracias a Dios hoy nos tocó estar disfrutando de la vivienda. Decían en el acto, la mudanza comienza ya. La mudanza comienza ya, ahora lo que nos falta es hacer la colocación de los cerámicos y ya empezamos directamente hoy a la noche o mañana ya durante la siesta por cuestiones de trabajo, pero ya vamos a empezar, estamos enloquecidos y ya queremos estar acá para sentirlo más nuestro que nuestra casa. Son muy jóvenes, ¿edad? 31 y 30. Con 30 años tener la casa propia, un hijo con la posibilidad de ampliarla el día de mañana porque vemos que tiene un terreno de dimensiones bastante importante. Claro, todo esto, digo, para vivirlo previo a la fiesta es un regalo de Navidad increíble. Tal cual, la idea es recibir Navidad, pasar el 24 en nuestra casa, así que ahora preparar todo. Sí, por eso era puro y personalmente por el tema también de nuestro hijo es valorar mucho el espacio del patio. Para un niño un espacio verde, un patio gigante como es el que tenemos acá, es una locura y estamos muy contentos por eso, por él y por nosotros también, obvio. Y hay placita también enfrente. Placita también, que ya tenemos también uno de los chicos que le toca la casa de enfrente que ya va a ser como el placero porque tiene la casita enfrente, así que todos van a ir los nenes ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!